¡Mirano! ¡Mirano! ¡Hey, hey, Milano! ¡Hey, hey, Milano! ¡Hey, hey, Milano! ¡Hey, hey, Milano! ¡Yemi te vure de po festoi! ¡Hey, hey! ¡Niñan ni de kodak y dumroi! ¡Hey, hey! ¡Vriden puxas tradiñumi! ¡Vos conto visi con un tiumi! ¡Ve tú para Milano si troi! ¡Hey, hey! ¡Helmo! ¡Hey, hey! ¡Sambion! ¡Hey, hey! ¡Un ústón, ústen, Kuma no va! ¡Hey, Milano! ¡Hey! ¡Mirano! ¡Hey, hey! ¡Sambion! ¡Hey, hey! ¡Un ústón, ústón! ¡Numano va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!